Como jueves de ram, pam, pam Mi mente me guiñando en un ram, pam, pam Si me dejes de esa curva le doy pam, pam Tú recetándose, está pa' comerte Mira y escucha como jueves de ram, pam, pam Mi mente me guiñando en un ram, pam, pam Si me dejes de esa curva le doy pam, pam Y esa redonda, otra pa' la tristeza Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saluda a la nena que pasa aquí se le caiga Como tú te llamas, de donde tú eres Dame el número, verdad, dos y guantes, cargay Tienes el toque, toque, toque Vuelves en una estrella, jugando en los cohetos Tienes el toque, toque, toque Si te da igual, subes una foto Cuando yo lo vi Y si es grande, fuera pa' mi Te da una mera, te lo tenía que decir Pura, 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 pura Queda, dura, mamatita, porque tú te despieres Pura, mamatita, que te despieres Pura, dura, mira cómo brillo el viernes Pura, duro, dime, dime, lo que quede Pura, yo te cuido que te despieres Pura, dura, cuida, cuida, no te vienes Pura, tu mamas, puesta y te convieres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Ey!! ¡Ey! 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 ¡Estamos claros ya! ¡Ey! 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 ¡No te lo voy a negar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos claros ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! Lo que he visto en ti nami no es normal Pero no me preocupas que soy es normal Sé que tus amigas nos debemos gustar y no te voy a negar 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 y no te voy a negar